. ¡Ano! Soy yo. Talga un poquito de lavanda y de lecho para desinfratar la herida. Y algo de Laurel para... para hacer un adobo esta noche. ¿Le pasa algo, amor? No tendría que haberlo sacado de allí. Vamos a ver, vamos a ver. Que usted lo único que pretendía era que le llevara hasta el tesoro. Leche que le dijo que el ámbar ese era... era la llave al mayor tesoro jamás conocido. ¿Qué sos mucho decir? He matado a un guardia que solo cumplía con su deber. Bueno, ¿y qué? Fue en defensa propia. Además que era un guardia. ¿O no sabemos cómo se la gastan los guardias? No. He antepuesto mis intereses y nunca antes lo había hecho. ¿Pero y qué? ¿Si los ha antepuesto? Usted no es humano. Perdóneme, amo, pero esta discusión no nos lleva a ningún lado. Porque además usted está metido en todo el lío. Así que venga, cúrele rapidito. Y en cuanto hable nos lo llevamos al pudridero. No. Cuando se hacen las cosas mal, hay que venderlas. ¿Qué me quiere decir usted con eso? Ese hombre debe ser ajusticiado mañana, tal y como estaba previsto. Es que este hombre es un hijo de mala madre y que merece morir, eso es indiscutible. Pero utilícelo antes. Que esto nos ha tenido que servir para algo, digo yo. No. Me está diciendo que piensa renunciar de por vida a encontrar sus orígenes y el tesoro. ¿De verdad me lo está diciendo? Volveré por la noche y lo trasladaremos al pudridero. Quédate y vigílalo. Cojonudo. Este hombre se va a llevar mañana a la tumba todo por lo que llevamos luchando media vida. Quédate y vigílalo. Quédate y vigílalo. Quédate y vigílalo.